Y fue una época en la que disfruté muchísimo, todavía seguía estudiando, ya estaba por graduarme. Ya estaba yo en la especialización porque estudié comunicación con... ¿Todo bien? ¿Están todos bien? Ok, la sirena. La sirena, la sirena, la sirena será mía y el océano también. Ok, ya, para que vean que sí soy ñoña de Disney. Entonces, sí, estábamos ahí y yo ya me gradué de comunicación con área menor en psicología. Entonces, estudié en la Universidad de Belgrano, o sea, me fui y hice el intercambio en la Universidad de Belgrano de Argentina en el área de psicología. Entonces, lo que yo estaba estudiando ya eran unas psicólogas másteres, entonces yo no sabía nada. Y era, ¿te acuerdas de que hice unas amigas ecuatorianas que eran súper, también súper clavadas con el estudio? Y me ayudaban y como que... Pasaban la tarjeta. Sí, ajá. Entonces, imagínate yo, o sea, en maquillaje y leyendo a Freud. O sea, eran unas cosas muy frustrantes. Y luego, fin de semana, así íbamos a bailar, salíamos con el sol. Ay, ya se les acabó la pila a las cámaras, se me hace. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y así, así fueron cinco años maravillosos en Argentina. ¿Todo bien? Gracias.